No solamente nosotros, hermano, aleluya, no solamente aquí en Concepción, amén, sino que también a lo largo del país, también en otras naciones, también, aleluya. Me gustaría unirse a ustedes y a ese clamor, hermano, aleluya, a esas almas que están buscando en este día del Señor, como ustedes y yo hemos venido aquí, aleluya, para poder glorificar el hombre de nuestros hijos, aleluya. Señor, Dios de la gloria, Padre, aquí, Señor, están tus hijos, Señor, lo que en este día llamaste, Señor, para este tiempo, Señor, Dios de la gloria, Señor, Jesucristo, Señor, nos presentamos, Señor, delante de mí en esta hora, mi Cristo amado, Señor, de los padres, de los padres, Señor, lo que usted ha llamado, ha escogido, ha limpiado, Señor, lo que usted ha venido renovándole su vida, Señor. Así, Señor, como en otros lugares también están buscando de tu presencia, Señor, así como hay personas en otros lugares que también buscan glorificar tu nombre, Señor, Dios de la gloria, así como en los ángeles, Señor, esos millares de ángeles, Señor, que te alaban y te glorifican, Señor, que hay noches, Señor. Padre, en elante de tu nombre, Señor, así nosotros queremos un millón en este día, Señor, en el Espíritu, en Cristo amado, Señor, con las naciones, Señor, Jesucristo, Padre, con Santiago, Señor, con el Espíritu, Señor, de los padres, con la gloria, Padre, con Constitución, Señor, para Argentina, Bolivia, Señor, Padre. Padre, no hay salivación, Señor, en el Espíritu, en este instante, Señor, para unirnos, Señor, a una sola voz, Señor, a un sola voz, en Cristo amado, Señor, y decirte, Señor, oh, Abba Padre, Señor, Abba Padre, digno el que está santado, Señor, Dios de la gloria, a ti sea la gloria, la alabanza, en Cristo amado, Señor. Padre, quizás no tenés ni oro ni plata, Señor, pero lo que tenemos, Señor, es un corazón defendido, delante de tu presencia, Señor. Hemos venido aquí, mi Cristo, Señor, para poder glorificar tu nombre, Señor, para poder alabarte en esta hora, Señor, aún con todos, Señor, aún con dificultades, Señor. Mi Cristo amado, usted venció la cruz, Señor, y nos dio libertad de ser vida, Señor. Para poder entrar, Señor, Dios de la gloria, para poder entrar al altar santísimo, Señor, para poder entrar delante de tu presencia, Señor, poder presentarnos delante de ti libremente, Señor, Dios de la gloria. Y ahí, buscar de tu presencia, Señor, en la intimidad, tu Cristo amado, Señor, ahí buscar de tu presencia, Señor. Aleluya, Señor, aleluya, Señor, saca las caderas, saca los tacucos, Señor, saca la motaza de nuestra boca, Señor, que nos limpia muchas veces, Señor, poder glorificar tu nombre, Señor. Padre, los que usted le nos hizo libres, Señor, aquí he mirado, Señor, Padre, aquí estamos los que estamos perdidos, Señor, por favor, salme, Señor. Padre, de libertad echamos nuestras manos, Señor, el sal Monte libertad, mi reclamado, Señor, y me saludamos, Señor, y me saludamos, Señor, s 2019. con la gloria, aleluya Señor, así como Cristo cuando entraba Señor en tu silencio con la gloria, y las hojas en donde las palmas se quitan Señor, aleluya, y el aire glorificado Señor, aleluya, oh sana el que viene hoy, oh santo eres tu Señor, oh santo eres tu Señor con la presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré aleluya, oh sana el que viene hoy, oh santo eres tu Señor, oh santo eres tu Señor con la gloria, oh santo eres tu Señor, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Amado de los San Salvador, Eterno y Único Dios, creceré. Su origini teman de la canción del poder, creceré. Amado de los San Salvador, Eterno y Único Dios, creceré. Amado de los San Salvador, Eterno y Único Dios, me atrae con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi inocencia me recuerda, necesito su perdón. Amado de los San Salvador, Eterno y Único Dios, creceré. Amado de los San Salvador, Eterno y Único Dios, creceré. Amado de los San Salvador, Eterno y Único Dios, creceré. Amado de los San Salvador, Eterno y Único Dios, creceré. Amado de los San Salvador, Eterno y Único Dios, creceré. Dios poderoso, rey de miseria, rey de dolor Eres el rey de gloria, rey de poder y majestad Eres sabio sin medida, eres Dios de aportar El Señor es cielo y tierra, y el único Señor Eres el rey de gloria, eres todo para mí Tu nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, rey de miseria, rey de poder y majestad Tu nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, rey de miseria, rey de dolor Tu nombre es Cristo, Jesucristo Tu nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, rey de miseria, rey de gloria Dios poderoso, poderoso, rey de miseria, rey de dolor Dios poderoso, rey de miseria, rey de dolor Cristo poderoso, rey de miseria, rey de dolor Los poderosos, rey de mi ser, rey de gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo. Los poderosos, rey de mi ser, rey de gloria. Los poderosos, 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 rey de gloria. Exaltado es en las alturas, en su lloro de gloria, Él está, firme está. Exaltado es en las alturas, en su lloro de gloria, Él está, firme está. En los cielos, en la acción, y volverá. Cristo volverá, y volverá. Y volverá, con justicia, la reina. 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 En las alturas, en su lloro de gloria, Él está, firme está. Exaltado es en las alturas, en su lloro de gloria. Y volverá, con justicia, la reina. Recibido, en los cielos, en la acción, y volverá. Y volverá, con justicia, la reina. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!